¡Yum! ¿Por qué se trata afectada? Bueno, tiramos el F. ¡Yum! ¡No! Y se repite la misma historia. Para mí, regala esos momentos. Vivirlo tan intenso, sin dolor. ¡Artenece! ¡Yum! ¡Y necesaria! ¡Yum! 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 ¡No hay nadie más! ¡No hay nadie más! ¡Solo vos cuando me amigas! ¡Que el mundo que separa! ¡De ti nada me separa! ¡No hay nadie más! Voy a empezar por acá el Warwick Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete!